¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí no es, ¿no? No, creo que aquí en este punto no es todavía. Creo que es más adelante. Creo que es más adelante. Lo que no sé ahora mismo es por dónde es el Camino de la Gallo Victoria. Vale, avanzamos por aquí. Vamos a ir a por ese Shining, chicos. Si han añadido el evento de Shining, quizás más adelante añaden también el evento de Dark Knight. Podría ser. Podría ser. No tengo clara si es por aquí. No sé si me estoy metiendo bien. Vale, por aquí puedo pasar, ¿no? En fin, se empuja este para acá. Por aquí puedo pasar, sí. Pasar. Después. Esto es así. Tenemos que quitar la roca. Y ahora subir la roca. Igual era más fácil incluso desde la Liga Pokémon, ¿no? Y tirando para atrás. Puede ser, pero bueno. A ver, tampoco creo que no vayamos a tardar aquí mucho, ¿no? Aquí estaba el... El veterano es por arriba. Sí, es por arriba. A ver. Creo que estamos saliendo bien, ¿eh? ¿No? Creo que si no, ahora es por ahí arriba por donde el Karateka. Ojo, chicos. Ojo, chicos. Espero no estar liándola. Creo que no estoy haciendo nada. Ahora es por aquí, por donde el Karateka. Bajo. Esto ya no me suena tanto. Esto ya no me suena tanto. Hay que dar toda la vuelta o algo. Aquí había una cascada creo ahora, ¿no? A ver, sí, sí. Se había una cascada, pero no es por ahí. Es por este lado. ¿Cascada? Vale. Yo creo que estamos yendo bien, ¿eh? Yo creo que estamos yendo bien. Que todavía no ha llegado el momento de la bifurcación. Eso llega ahora. Es como una cuevecita que hay a la derecha. Que creo que además eso es una parte que hicimos con Sémola. Sémola que lleva con su Arcan ahí. Yo creo que es correcto, ¿eh? Mira, es esa cueva de ahí a la derecha. Es esa cueva de ahí a la derecha. Sí, lo estábamos haciendo bien, vale. Ahora lo que no sé es si ahora es subiendo por aquí. No. Aquí no es. Estábamos subiendo por esta montañera que hay a la izquierda. Sí, cruzamos otro repelente, claro. Por aquí, cruzamos el puente. Y llegamos a este anexo de la calle Victoria. Que solo está disponible después de ser campeón. Dios. ¿Dónde estaba? Eso estaba en el reloj, ¿no? Madre mía, el reloj, tío. Sé que hace muchísimo que no ha jugado al juego. ¿Cuál es la función de las AMOs, tío? Aquí. Despejar. Venga, usa lo de despejar. Vale. Puedo ir por el agua. Puedo ir por el agua, ¿no? Quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí. O sea, por Simon, chicos. No recuerdo. El evento yo creo que tampoco tiene mucho misterio. Que llega a salir con el Profesor Robo y te aparece Simon y ya está. No tienes que hacer tampoco gran cosa, ¿no? Que simplemente, pues, el hecho de atroparlo. Por aquí abajo. Vamos al laberinto. Tampoco es súper laberíntico. Y aquí arriba yo creo que ya es el final esto, ¿eh? Yo no lo digo, pues todo aquí ya es el final, ¿eh? La subimos por aquí. La derecha, la salida. ¿Estamos de acuerdo? Subimos unas escaleras. Y ahí, eso es la salida. Esto. Es la salida, chicos. Ruta 224. Vamos a por Simon. ¿Por dónde era? Para llegar a donde... Para llegar a donde Simon era... Aquí. ¡Yés! Ahí está el Profesor O. Vale, pues vamos a guardarla a partir de aquí. Y... Oye, pues vamos a intentar atrapar ese Simon, ¿no? De evento. A José Ángel, me alegro de verte. Si más preámoslos, me gustaría que examinaras esta roca. Has descubierto algo similar en la región de Cantón. Quería pedirte ayuda para resolver el misterio que hay detrás de esto. En el lado de descifrar los grabados de la roca. Al parecer permite a un entrenador grabar en ella sus sentimientos de gratitud tras crecer como persona durante una aventura. Lo que jodas con esta descripción, por eso te pido que me ayudes. No sé, hace tiempo que me pasé al juego. ¿A quién? ¿A quién? Le doy las gracias a Toegis. Un poco más increíble, ¿eh? Toegis. Toegis. Le doy las gracias a Toegis. ¿Quieres mostrarle todo a Toegis? ¿Puro? Sí. El Pokémon Gratitud, ¿no? ¿Qué es ahí, mig? ¡Ojo! ¡Míralo, míralo! ¡Pero bueno! ¿Eh? ¿Qué va? ¿Qué se va? ¿Eh? ¿Qué Pokémon era ese? ¿Alguna relación con la roca? ¿Dónde se dirigirá? ¡Qué misterio! Vamos a seguirlo. Guía costera. ¿A dónde se extiende esto? Bueno, 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 bueno. ¿Esto es un bucle o qué? ¿Estoy corriendo hacia arriba en bucle? ¿Un bucle, no? ¿Un que lo parezca? ¿Estoy moviendo? Ah, sí, sí. Me sigo moviendo más arriba, ¿no? Vale, 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 vale. Joder, por un momento me he rayado, he dicho. Ya. A ver si esto es un bucle y no lo sé yo. Yo tropeé a Shimin. Chicos, este fue el primer evento. Buah, es que es muy emocionante, tío. Este es el primer evento que yo hice de un juego de Pokémon. Yo fui al game con mi Nintendo DS y dije, oye, ¿qué era el Shimin este? Y te ponían en una zona, ¿no? Que tenía la comunicación en la alámbrica y ya recibías el regalo misterioso. Qué guapo, tío. Qué guapo. Aunque no recuerdo si hice el evento. Me imagino que sí, ¿no? Recuerdo que tenía el Shimin, pero no sé si el Shimin era directamente como regalo misterioso o hacías el evento este. Bueno, lo tenemos aquí delante. Voy con todo X. Si yo no, todo X tiene a vos tez y tal. Quiero reportar. Pero bueno, Shimin. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Shimin? ¡Vamos a atroparlo, chicos! Ese evento de Shimin aquí en... No, pues yo no atrope a Shimin, no. A mí me lo tiraron directamente. No fue este evento. Fue un Shimin de evento. Pero no fue hacer el evento. No, no fue normal. De hecho, el mío tiene que estar por ahí perdido. No, un cartucho. Yo me he tirado de los bolas y de risas. Está al 30 solo, ¿eh? ¿Ojo? ¿Ojo? Chicos... Shimin atrapado. Muy bien. Pues este es el evento. No tiene mucho más, ¿no? El Pokémon Gratitud, como decía yo antes, forma tierra. Puede silber las toxinas del aire para transformar en el instante tierra yerma en campos de flores. No quiero apurar el Nomote. Lo enviamos al PC. Y... no sé. Profesor Oak. Supongo que tenemos que hablar con el Profesor Oak. Y nos tendrá que dar una gracidea. Una gracidea, ¿no? Para cambiarlo de forma a la forma aire. Ahora lo veremos. Vamos a hablar con el Profesor Oak. Vamos, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Esto ya está terminado. Esto ya está terminado, chicos. Cortito, ¿no? Un vídeo cortito. Siguiendo el Shining en este evento. No tiene mucha más historia tampoco, ¿no? Es que no hay más, ¿sabes? Es que tampoco puedo usar nada más. Porque no han incluido nada más. Este juego está prácticamente igual que cuando terminé la serie. O sea, que se ha ido. Tengo X a quien le doy las gracias. Tengo X. Y el Profesor Oak se ha ido. ¿Ya está? No se viene a la instancia de la me gusta. Vamos a mirar si el Profesor Oak se ha ido a la instancia de la me gusta. A ver. Evento... Shining... Pokémon Diamante Brillante. Voy a mirar si hay algo más que yo me esté perdiendo. Tengo X. Shining... Vale, pero ¿no me da el objeto este para cambiar de forma a Shining? ¿Hola? Hola, ¿le pedimos a gustarme cómo va a tu paquets? Bueno, joder. Y enseñarte a Shining que me he ido hace un momento. Bueno. No leo por aquí... No leo por aquí nada para... Para conseguir la gracia. Mr. Gif. Sí, sí. Mr. Gif. Ya sé que es el Mr. Gif. Pues no parece que haya nada, ¿eh? Vale, requisitos. Haber completado la Liga de Pokémon. Ser campeón vecino. Ya se ha visto todos los de la Poké Regional. Existe la Poké Elección Nacional. Muy bien. Para la carta del Profesor Oak. Es por regalo misterioso. Capturado su Shining. Ya está. Ya está. Ah, y se puede conseguir en su versión Shining al Shining. Bueno. Yo lo tengo en versión... En versión normal. ¡Hola, chicos! Pues aquí lo dejamos. A ver, aquí lo dejamos porque es que no hay mucho más, ¿no? He capturado al Shining. He atrapado. A ver, podemos echarle un vistazo, pero vamos. Que no... Esto no tiene más misterio, ¿no? De... Vamos aquí al PC. Sé que no hace falta venir al PC, pero bueno. Venimos aquí... No, es el PC de tecla. Venimos aquí como los viejos tiempos se hacían, ¿no? ¿Y qué tenemos aquí? Pues mira, pues... Ah, verdad. Yo los tenía ordenados por... Los tenía ordenados por número de Pokédex. Pues el Shining es el 492. No sé si tengo hasta ese número, ¿eh? Mira, pues sí. ¿Esto va a estar 490? Pues no. Ampliamos el de 492. Aquí no sé quién iría. ¿Esto es el 90? Ah, el 91 es Darkrai. No es Darkrai. Bueno, nada. Pues aquí... Aquí se acabó. Aquí se acabó este vídeo. Es un vídeo que lo pongo. O no tiene mucho más, ¿no? Aquí... Así veis cómo se consigue el evento de Shining, ¿vale? Para quien quiera saberlo. Pues ahí, aquí tenéis... Tutorial. Tutorial. ¿Cómo conseguir a Shining en Pokémon un diamante brillante pela revolucionante? Regalo misterioso del... Que está disponible hasta el 27 de marzo. Habláis con el profesor Ouke en la ruta 224. Y os va a salir el caminito ahí de flores. O que tenéis que atravesar para llegar hasta Shining y a droparlo. Chicos, gracias por ver el vídeo. Dejad un like y eso. Y nos vemos en la próxima. Chao, 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 chao. Game over. ¡Suscríbete!